¡Estamos súper listos para hacer... ¡Quimpa! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo están en una noche? Primero tengo que poner el arroz condimentado como una capita finita en el alga. ¿Sigue? Dos quesitos. Quesitos poniendo... Un huevo. Romper dos huevos. Ahora, dos pepinos. Nabo. Sos un nabo. No, tú estás en agua. Un pescadito. Un pescadito. Un pescadito. Un jamoncito. Un poquito de cenar. Un poquito de cenar. Un poquito de cenar. Un poquito de cenar. Lo rolo. Sí. Lo rolo. Lo rolo. Lo rompí. Lo rompí. Lo rompí. No, no, no. Lo plato. No es súper fuerte. Y luego, poner más aquí para rolarlo. ¡Ay, no, no, no! ¡Para! ¡Aca! ¡Ay, lo encontré! ¡Paren! 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 ¡Paren!